Cien días de oración Día 79 Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque Tú eres mi alabanza. Jeremías 17, 14 Hoy sábado, 13 de junio del 2020, oremos por todos aquellos que se encuentran bajo influencias negativas y perturbadoras y que los lleva a evitar una conexión con Dios. Que podamos detectar a esas personas y pedir la dirección de nuestro Padre para poder acercarnos y orar con ellos. Sigamos orando por el ministerio que se desarrolla en el Centro de Recuperación de Adicciones en Orlando, Florida, y que está ayudando a combatir la epidemia de opioides. Millones de personas en el mundo anhelan alejarse de la adicción a esta sustancia que les ayudaba a liberar dolores a causa de alguna enfermedad. Que Dios les provea la fuerza para lograrlo. Oremos por el proyecto que se está llevando a cabo por Radio Mundial Adventista. Que muchos conozcan a Jesús. Oremos para que como creyentes de Dios continuemos estudiando profundamente Su Palabra, dediquemos tiempo en oración, desechemos nuestros pecados, y sigamos preparándonos para que Jesús venga pronto. ¡Gracias!